El consejero de Sanidad de Madrid se reunió hasta en tres ocasiones con representantes de la vacuna rusa, aún sin autorizar por Europa, para tantear su posible compra. Ayuso justifica los encuentros. No sería la primera, ni la quinta, ni la décima vez que la Comunidad de Madrid se adelante al gobierno de España y analice todos los escenarios posibles para seguir luchando contra el virus. Lo hicieron, explican, fruto de la lentitud del gobierno y por qué su deber, añaden, adelantarse y explorar otras vías. Acusan al gobierno de estar más preocupados por la campaña de Madrid que de gestionar la pandemia. Pedro Sánchez hoy no entra en la confrontación directa, pero sí lanza varias veces este mensaje. Tenemos que ser leales, es esa lealtad, que actuemos con lealtad. Y añade, la unión es fundamental en la lucha contra la pandemia y lo es también en el suministro de dosis. Ayuso contesta, le acusa de hacer electoralismo desde la Moncloa. Luego denunció ese uso bochornoso que están haciendo desde la Moncloa de la vacunación, de la pandemia. Pero el resto de partidos critica los contactos del gobierno de Ayuso con la vacuna rusa. Si es una mala idea, ¿para qué iniciaron las conversaciones? Y si es una buena idea, ¿por qué no la han concluido? Es que no lo entiendo. Pues la verdad, en primer lugar, sorpresa porque no lo haya planteado en el Consejo Interterritorial. Este tipo de negociaciones son verdaderamente ridículas. No tiene sentido estar negociando en Moscú una vacuna cuando durante la Semana Santa los centros de salud de cada barrio no estaban activos para vacunar. Con este tema sí ha habido, parece, unanimidad.